Bueno, la neta ya me has hecho muchas, solo porque te quiero, pero es la opción de que regreses, aunque no deberían. No debería de importarme si tú te quieres marchar, solo te advierto que si te vas alguien ocupa tu lugar, no es amenaza, mucho menos un chantaje es la verdad. Y te lo aclaro, porque te darán ganas de regresar, y si piensas todavía que es mentira, te prometo que si puedo arrancarte de mi vida, y tus besos, tus caricias. Como tú voy a olvidarme del cariño, al calor de otros brazos, voy a sentirme querido, sin estar arrepentido. Y yo, por el que te quería, te doy la opción de que te quedes, aunque no, no debería. Y aunque no debería, chiquitita, conquistadores del rancho. No es amenaza, mucho menos un chantaje es la verdad, y te lo aclaro, porque te darán ganas de regresar. Y si piensas todavía que es mentira, te prometo que si puedo arrancarte de mi vida, y tus besos, tus caricias. Y si piensas, como tú voy a olvidarme del cariño, al calor de otros brazos, voy a sentirme querido, sin estar arrepentido. Y yo, por el que te quería, te doy la opción de que te quedes, aunque no, no debería. Música Música Música